Las mezclas, las mezclas de los parranderos de medianoche, en vivo, desde el Chapa, en la raza ¡Lanzamos esto legítimo! ¡Esa es Catarina! ¡Cuántos ríos, céspedes de gallina, un saludo! DJ Martínez, mezclando en vivo ¡A ver, Lujo, la saco de gallina, un saludo! ¡A ver, Lujo, la saco de gallina, un saludo! ¡A ver, Pancho! ¡Buro San Diego, sí señor! ¡A ver, los ingenieros, voy por allá, ingenieros de iluminación del grupo legítimo presente esta noche! ¡Esa es la ropa del pollo también, saludos! ¡A ver, Lujo, Gerito Juárez! ¡La por vieja, saludos! DJ Martínez mezclando en vivo Me mancho el bigote Si como ciruena, si como papaya, si como malo que coma Yo había pensado en quitarme el ligote y en lugar de sol dejarme patilla Pero mi novia no me ha dejado, porque el ligote que le hace cosquillas Yo había pensado en quitarme el ligote y en lugar de sol dejarme patilla Pero mi novia no me ha dejado, porque el ligote que le hace cosquillas De la orejita, le hace cosquillas, hacia la bojita, le hace cosquillas Allá en el cueñito, le hace cosquillas, y los abajitos, le hace cosquillas De la orejita, le hace cosquillas, y los abajitos, le hace cosquillas De la orejita, le hace cosquillas, y los abajitos, le hace cosquillas Oigan ustedes, quieren que sepan, tengo un problema, pero bréndete Vivo muy triste y preocupado, porque de todo me mancha el ligote Oigan ustedes, quieren que sepan, tengo un problema, pero bréndete Vivo muy triste y preocupado, porque de todo me mancha el ligote Si chupo mano, si como ciruelas, si como mojarras, si malo que coma Vivo muy triste y preocupado, porque de todo me mancha el ligote El lucero que nace en el oriente, me ha visto besar a la joven que quiero A la joven que yo siempre quiero, saliendo lucero a la cita de amor El lucero que nace en el oriente, el destigo de nuestros amores Cuando sale la aurora pendiente, se termina la cita de amor El lucero que nace en el oriente, el testigo de nuestros amores Cuando sale la aurora pendiente, se termina la cita de amor ¡Uh! Póngase a bailar, mija, aproveche el baile ¡Ah! ¡Un saludo para Oscar Luna! Y para la familia, no me asegura Para Claudia, Verónica, Javier, Liliana, Dios y Anely ¡Saludos! En un cero que nace en el oriente, me ha visto besar a la joven que quiero A la joven que yo siempre quiero, saliendo en un cero a la cita de amor En un cero que nace en el oriente, me ha visto besar a la joven que quiero A la joven que yo siempre quiero, saliendo en un cero a la cita de amor En un cero que nace en el oriente, el testigo de nuestros amores Cuando sale la aurora pendiente, se termina la cita de amor En un cero que nace en el oriente, el testigo de nuestros amores Cuando sale la aurora pendiente, se termina la cita de amor El cero que nace en el oriente, el testigo de nuestros amores Cuando sale la aurora pendiente, se termina la cita de amor En un cero que nace en el oriente, el testigo de nuestros amores Cuando sale la aurora pendiente, se termina la cita de amor En un cero que nace en el oriente, se termina la cita de amor A la 20 de noviembre, saludos Un placer, primo Un saludo para las hermosas de San Diego Un saludo para las hermosas de San Diego Mezclando la música que está de moda, DJ Martínez Un saludo para Benito Juárez Y yo que por el siguiente día, me viene de parte del muñeco Un saludo Ese miedo el ayudante El trae ángel Ortiz ¿Sí lo esperan, mi camarada? Ángel, porque está esperando a no? El escenario Vá, para el rorro, dos, pare Aguante de San José de Calo Se ha acompañado compañero Tienes ganas ¿Cómo no? Sí señor Afuera Brenda Ramírez Ay gallina Me pongo a Lupe Segura La labor vieja Saludos de Cono Ese toro que sale corrada Repara, repara O se quiere salir Porque el reto yo voy a contar No sé que sabes Te conoces de mí El invictuoso me ha llamado Jamás me he tomado Ayer estoy aquí Eh, eh, cien lemas Llevará la cerveza La gente comienza Y a alguien se llenar Bueno Liliana Va a la luna A ver que se luna Y va a la luna A mi mamá La amiguita Salud Con un saludo Listo pa' empezar Me acompaña el amigo Chávelo Y este caripeo Ya va a comenzar Me llegó mi morena La vieja más buena De este lugar Con su chévere la mano Pues a ella le gusta También pa' randear Mi contento levanto el sombrero Y a mi amor La monta voy a dedicar Mi contento levanto el sombrero Y a mi amor La monta voy a dedicar Hola, un saludo Toreal para Marta Porro de Jona De parte del Borras No, no, no La duración Con respeto Escuchamos todos los que le tienen Estamos aquí Con el corazón Entre la mano Rogamos a Dios Nos permita seguir Si nos toca una bestia maldita Y una mala tarde Podemos morir El invicto Como a mí Me llaman Menciona A mí No me diré Tu calor Y ese toro Y ese toro que vi Me llega Aunque todos le temen La pudo en ciclón Todo listo Para demostrarle Que es la mejor Mota de este revío Se fue su primero Guarda mi sombrero Salí del cajón Que bravo Que bravo Me salí Ese toro Maldito Que a mí me tocó Sigo siendo el ímbico Señores El lomo del toro Me he quedado yo Sigo siendo el ímbico Señores El lomo del toro Me he quedado yo Con el brujo de gallinas Saludos 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 a la gente de Solano Próximo 8 de agosto Grátis Legítimo En la rebelión orfeña Allá con la gente De Buenegu Solano Un saludo Para Mis La cosa De Cinequilla Para el hermano Quico Torres De parte De nueva Torres Saludos Dale compadito Saludos Amigas Saludos 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 Para los yapis Para Johnny Robles Y Jorge Rojas La raza del charco De parte de los yapis Saludos Saludos Para Y el rami Saludos 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 Pal Brujo Abelito Juárez Saludos Saludos A nuestra quinceañera Adeli Felicidades Estos tiros DJ Martínez mezclando en vivo Bueno, vamos a continuar Está pillando el tema de la pajarera Una vez más